hay una gran cantidad de desapariciones misteriosas que nunca se han resuelto muchas de estas están orbitadas por pistas y por menores extraños que nunca se han llegado a descifrar y sobre los que he hecho muchos vídeos en este canal y viaje a lo desconocido los casos realmente extraños son los que tienen elementos paranormales innegables que los empujan aún más hacia el mundo de lo extraño y aquí he desenterrado algunos casos menos conocidos que parecen apuntar definitivamente a algo más extravagante que simplemente perderse en el bosque el misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas yo soy Paul y esta es una de esas historias no todas las personas que veremos aquí permanecieron desaparecidas permanentemente pero esto no hace que su desaparición sea menos extraña en la década de 1940 una niña de cinco años conocida como Jill vivía en una zona remota de las montañas de Catskill en New York los adultos se quedaban en casa mientras los niños jugaban en el jardín y en un momento dado Jill empezó a perseguir mariposas se enganchaba tanto con estas que se alejó y no volvió lo que provocó el pánico entre los demás cuando se inició la búsqueda nadie pudo encontrar rastro alguno de la niña y las llamadas a la chica quedaron sin respuesta parecía haberse simplemente fumado pero a la mañana siguiente Jill apareció de repente en casa de sus padres con un aspecto desalineado y una historia increíble que contar recordó haber escuchado voces que la llamaban por su nombre pero parecían distorsionadas y lejanas como si vinieran de otro mundo aunque ella no había ido muy lejos sintiéndose abatida y asustada se sentó en un tronco y se largó a llorar y fue entonces cuando vio dos figuras en miniatura que ella comparaba con muñecas de pie junto a la línea de los árboles con ropas verdes fosforescentes sombreros y pelo plateado Jill las llamó y les preguntó si conocían el camino de vuelta a su casa y las dos entidades asintieron y le hicieron un gesto para que se uniera a ellas mientras caminaban la niña dijo que pronto se vieron rodeados de orbes de luz parpadeantes que iluminaban el bosque que tenían delante y se dio cuenta de que avanzaban por la maleza mucho más rápido de lo que sus pies deberían haberles llevado como si hubieran acelerado una película entonces se encontró cerca de la casa y los dos enigmáticos seres desaparecieron que le ocurrió a esta niña cruzó de algún modo a otra dimensión habría desaparecido para siempre no ser por estos seres enigmáticos hasta el día de hoy el misterio sigue sin resolverse en junio de 1985 se produjo otro extraño caso en la sierra de mantiqueira en brasil el 8 de junio de ese año un joven llamado marco aurelio simón estaba de excursión con su tropa de boy scouts en una región llamada el pico dos marines en ese momento el niño estaba con un supervisor adulto y otros tres niños y en un momento dado uno de los niños se lesionó la pierna se decidió llevarle de vuelta a su base de operaciones y como simón era el más rápido y el que está en mejor forma se adelantó para marcar el camino con tiza para facilitar la navegación sin embargo en algún momento simón decidió ir a la izquierda por una bifurcación del sendero mientras el resto fue a la derecha lo que no debería haber importado ya que los senderos volvían a unirse al otro lado pero el chico nunca llegó y nunca se le ha vuelto a ver parece una desaparición bastante estándar pero el elemento paranormal entra en juego con el avistamiento que ocurrió un poco más tarde esa noche toda la tropa afirmó haber visto misteriosas luces azules y rojas en el cielo sobre la zona donde habían visto a simón por última vez y a partir de ahí todo se volvió más aterrador alguno de los otros boy scouts dijeron haber escuchado la voz de simón y su silbido entre los árboles no muy lejos de su campamento base pero todos los intentos de llamarlo se encontraron con los ecos del bosque se inició una búsqueda masiva en la zona con aviones y canes rastreadores pero nunca se encontró ninguna pista del niño desaparecido los padres acudieron incluso a un famoso medium brasileño llamado chico javier quien dio a entender que el niño había sido raptado por algún tipo de entidad vale la pena señalar que la zona es un punto caliente ovni y acá nos preguntamos si algo realmente extraño le pasó a marco aurelio simón y dónde fue y si tal vez esas luces extrañas tenían algún vínculo con su desaparición como actualización podemos mencionar que del 18 al 22 de septiembre de este año 2023 alrededor de 30 personas entre policías civiles peritos forenses policías militares y ambientales y empleados del ayuntamiento de piquete se involucraron con el objetivo de intentar encontrar algún rastro del explorador desaparecido por el lado de la policía civil el encargado de los trabajos fue el delegado marcelo cabalcante quien dijo lo siguiente de cómo se desarrolló la primera etapa del operativo la región ahí es muy grande necesitábamos para intentar analizar tener algún punto en el que buscar fue entonces cuando surgió el instituto de criminalística a través de una propuesta usando inteligencia artificial con un dron para buscar puntos que pudieran caracterizar fosas con huesos finalmente no se encontraron huesos ni pistas nuevas aunque la investigación aún sigue activa el misterio de la desaparición del niño aún no ha sido resuelto en otro caso más reciente el 9 de junio de 2013 michael dad stelling de 51 años de edad tomó un viaje de un día al parque nacional de mesa verde en colorado junto con su esposa y sus padres en un momento dado les dijo que iba a haber unas ruinas de los nativos americanos en el sendero petroglyph point trail conocido por sus misteriosas ruinas petroglifos y viviendas en acantilados en particular una ruina llamada cliff palace que es la mayor vivienda en un acantilado de norteamérica todo esto de los antiguos pobladores paleolíticos de la región era una excursión corta y otros excursionistas decían haberlo visto por el sendero pero nunca regresó cuando llegó la hora de cierre del parque y no había rastro de stelling los guardias iniciaron una búsqueda por la zona con 60 personas dos equipos de canes y helicópteros de vigilancia pero nunca se encontró rastro de él y se supuso que se había perdido y había perecido en la naturaleza a pesar de que en este lugar nunca se había perdido nadie ya que es tan bien visitada que se considera muy difícil desaparecer de este lugar un guarda forestal diría lo siguiente al respecto si alguien se pierde el tiempo que tarda en promedio es de unos 45 minutos no es un parque enorme comparados con otros como yellowstone o el gran cañón así que siempre confiamos en que vamos a encontrar a la gente como buscadores valoramos poder encontrarlas y no poder hacerlo nos crea un sentimiento de frustración el caso fue retomado en años posteriores por el escritor e investigador david polaides quien lo presentaría en su documental desaparecidos y lo investigaría más a fondo polaides iría al lugar junto con el hijo stelling steven y también se llevó a la zona al ingeniero aeroespacial jonathan mccabe junto con su padre el doctor dennis mccabe a polaides le pareció curioso que la desaparición se hubiera producido en un lugar que los nativos conocían desde hacía mucho tiempo como un lugar de misterioso poder tomaron lecturas de la zona en busca de electricidad estática que encontraron fuera de lo normal en las proximidades del lugar donde el hombre había desaparecido curiosamente los mccabe también decidieron hacer un experimento para comprobar una posible dilatación del tiempo en las inmediaciones para esto miraron el paso de un segundo en un extremo de mesa verde y lo compararon con una medición del otro lado y afirmaron que el resultado fue un cambio del 0,6 por ciento en el tiempo aparente entre los dos puntos lo que debería desafiar las leyes de la física era tan extraño que volvieron a hacer la prueba pero obtuvieron resultados idénticos los mccabe y los polaides teorizarían entonces que esto podría haber tenido algo que ver con la desaparición tal vez causando un vórtice o portal de algún tipo finalmente siete años después en el año 2020 los restos del hombre fueron encontrados pero a más de seis kilómetros donde había sido visto por última vez la investigación fue muy cerrada y no brindaron muchos datos lo cual adiciona más misterio a todo el caso también es bastante inquietante observar que el apellido stelling es de origen alemán y se ha teorizado sobre la conspiración de que un número desmesurado de desapariciones extrañas ocurren a personas con nombres alemanes que significa todo esto en relación con la desaparición estos son sólo algunos de los muchos relatos de personas que desaparecen en circunstancias muy extrañas impregnadas de una clara sensación de que algo no está bien o incluso dentro de nuestra realidad normal que puede significar todo esto y que puede haber detrás si es que hay algo sucede algo muy extraño en los parajes salvajes de nuestro mundo a tal punto que pueda estar detrás de alguna de las desapariciones más misteriosas que se tiene constancia tal vez sólo el tiempo puede determinar esas respuestas espero te haya agradado esta oscura historia si fue así considera suscribirte al canal y darle like al vídeo que tengas una buena noche